Santa Chiane, 6 décadas, brindando todo para la conducción y eficiencia del agua. Chiane, 60 años en movimiento. Muy bien, vamos a continuar entonces con la información meteorológica, inestabilidad. Vamos a la siguiente imagen donde vamos a ver el pronóstico extendido. O sea, cómo se va a comportar el tiempo en las próximas jornadas. Vean ustedes, inestable en el norte el día de mañana martes, temperaturas bastante agradables. No llueve en la región centro y sur del país. Miércoles estable y jueves estabilidad atmosférica. Dejamos atrás momentáneamente las precipitaciones. Por el momento, esto es todo. Presentó Chiane, 6 décadas, brindando todo para la conducción y eficiencia del agua. Chiane, 60 años en movimiento.